ok está camine no tocar no me gusta cuando está el cartel no tocar más cuando son guitarras de 2400 dólares nada más no es que eso para una guitarra que tenemos allá signature tampoco me gustan mucho las signature de ESP porque son generalmente todas LTD pero bueno que se le va a hacer hay gente que le gusta ahí tenés los precios por si querés ver la signature fijate no tiene sentido que una LTD esté 1800 dólares la verdad si vos me decís que una E2 que esté 3700 bueno es una E2 tienen lindas terminaciones están realmente buenas ahora las LTD realmente tendrían que ser más baratas simplemente están caras porque que tienen un nombre detrás si te falta alguna cuerda comprate esta guitarra papi vamos por acá a ver lo que es realmente interesante que son las ESP que me gustan a mí y que no te dejan ni siquiera acercarte no tocarlas la verdad les podría decir 3000 cosas de esta guitarra pero admiren lo lindas que son especialmente las que están colgadas para mí esta que se ve acá es una maravilla directamente y allá en la esquina tenemos otra que es hermosa que vamos a tratarnos de acercar las que están abajo son más normales si pero son guitarras muy caras también si 5400 dólares lo vale y yo que sé miren lo que está la de allá arriba y todo la verdad una belleza y la de abajo también de las dos son espectaculares si me vas a elegir me quedo con la de abajo pero bueno están espectaculares lindo color verde la verdad si te gusta una single cut timple spole y estas están hermosas pero son guitarras de 5300 dólares si son guitarras caras pero bueno están realmente muy pero muy lindas las que pueden ver acá son las ESP normales si querés lo cual no quiere decir baratas estamos hablando de guitarras que por ahí en algunos casos suben de 5 mil dólares si como esta de acá por ejemplo está muy lindo muy lindo el color es tipo viste el color cuando hacían las petrucci que te hacían el mystic dream bueno es algo parecido que va cambiando según como le pega la luz es decir nada muy original pero está lindo a mi es un color que me gusta igualmente siempre soy prefiero las maderas no? cuando tenés una linda madera para mí eso está mucho mejor pero bueno cuando tenés una linda madera estás hablando de una guitarra de más de 5000 dólares obviamente acá abajo tenemos muy lindos engle mirá que linda está esta terminación la verdad está espectacular tipo el snake skin en rojo la verdad buenísima todo el mundo sabe que no soy muy del sonido engle pero es innegable que la terminación está espectacular y espectacular mi opción en este verde desabrido es un sonido engle no sería la principal no sería la principal no pero bueno que le vamos a hacer en blanco también están hermosos y te gusta tener un ampli que se va a ensuciar espectacular en blanco me gusta el gris y si sos medio jugado el violeta de allá está espectacular vamos a ver eso desde cerca está muy lindo porque es un gris tipo silver no sé si sale bien en la cámara pero es un gris tipo silver que la verdad está muy lindo y ya te decía si quieres algo jugado el violeta no se suelen ver muchos amplificadores violetas pero bueno cuál es la situación acá por lo que pueden ver cap loader y auriculares querés probar el fucking endo lo probás a través de estos baratísimos auriculares sonido qué querés que te diga está el precio del engle estás hablando de equipo de no sé cuatro mil dólares lo vas a probar con esos auriculares a mí me tira abajo me das para probar unos auriculares y un amplificador así te lo reboleo pesa me va a costar reboleártelo por la cabeza pero voy a hacer todo y de última te reboleo por la cabeza los auriculares y se acabó el problema pero bueno sacando ese detalle están lindos las cajas están lindas acá está todo lindo si allá tenemos más guitarras ltd que saben que no son lo más interesante para mí pero bueno más amplificadores el richie blackmon esta es una versión nueva yo hace dos mil años subí videos de este es un amplificador que realmente me gustó muchísimo después tenés el steve morse también hice videos de este amplificador que está bien está bien yo si tengo que elegir un angle el richie blackmon me parece que es espectacular y después bueno tenés más guitarras ltd no puedo decirles mucho de algunas series algunas series td están buenas a la estética pero nada más que eso pero lo que importa que tengan en cuenta es que lo que la realidad del mundo de la música establece que la mayoría de la gente compra ltd no compran las ESP buenas que la verdad son las que están realmente interesantes y bajos ltd es lo mismo que las guitarras son más económicos pero tienen algunos como ven en el caso de toda esta primera línea tienen muy buena estética y siguen los diferentes modelos y seguimos siguiendo la verdad es que cuando venís a ESP te encontras 300 millones y terminaciones diferentes de ltd porque es lo que venden y pocas de las ESP buenas porque no se venden mucho es como una marca que dejó hace varios años de estar de moda y ahora están muy caras entonces como no se venden tanto tenés pocas a la vista y nada más que eso pero bueno por lo menos para que se diviertan un poco y vean algunas guitarras como las que les mostré en la parte más exclusiva que estaban espectaculares y vean como la gente de Engel trata mal a sus potenciales clientes y te hace probar un super amplificador por unos auriculares de 2 pesos así que que les vamos a hacer muchachos eso es lo que se puede ver acá en el primer piso en el boost que tenés Engel, Takamine, ltd, ESP y creo que no me estoy odiando de nada así que pronto más videos desde el NAMSHOW 2024 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!